¡Ey! Hola, hola, hola. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por el PTR, por el rango de pruebas del 8.1 y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver cómo es y cómo se consigue un nuevo juguete que llega con este parche, ¿vale? El cangrejo cascarrabias. Bueno, ¿conseguirse? Pues es muy sencillito de conseguir. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y hemos visto cómo se consiguen otros juguetitos del mismo palo, ¿vale? Sí que lo importante, por así decirlo, es ver qué hace y ahora vais a ver un poquito el por qué, ¿no? Bueno, pues ¿dónde conseguimos este juguete? Pues tenemos que venirnos al nuevo vendedor que tenemos al nuevo vendedor que tenemos con el 8.1, no tiene tanto Alianza como Horda y nos va a vender diferentes objetos a cambio de doblones, ¿vale? De doblones de navegante, la monedita que vamos consiguiendo en las expediciones insulares, ¿bien? Bueno, pues ya vemos el ancla de mano, ¿ok? Y en esta ocasión pues vamos a ver eso, el cangrejo cascarrabias. Sobre todo, pues para que sepáis, sí que yo entiendo que la mayoría de la gente intentará ahorrar primero para las monturas, tanto para el albatros como para el caballito de agua, ¿vale? Pero bueno, tenemos tres juguetes, tenemos dos mascotas y es interesante o importante pues ver qué hacen para saber pues cuál comprar primero o cuál comprar después, ¿ok? Por lo tanto vamos a ver el cangrejo cascarrabias, que nos dice, invoca un cangrejo muy cascarrabias al que puede montarse tu mascota de duelo. Diez minutos de tiempo de reutilización, no parece muy contento, ¿bien? Bueno, pues vamos a irnos ahí a nuestra terracita como siempre. Ahí tenemos un poco de espacio abierto y eso. Y ahí lo vamos probando. Sí, pues ya veis. Bueno, os lo he dicho. 200, pero bueno, habéis visto. 200 doblones nos costaría este juguete, ¿bien? Y vamos a ver pues eso, qué es lo que hace. Voy a sacar una mascota también. Aquí la tenemos. Vamos a sacar una mascota así aleatoria, una aleatoria. A ver, una alfa de estos, por ejemplo. Alguna que la veamos bien, pues eso, cómo se monta. Si te miramos aquí un perrillo o alguna cosa de esas. Bueno, a Barnaby, se montará, se montará a Barnaby. Venga, lo invocamos. Así es más chiquitito de lo que yo pensaba. Vale, ese estaría por ahí. Y ahora vamos a sacar el juguetito. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver, a ver qué pasa. Tiene 10 minutos de tiempo de reutilización. Necesito un objetivo primero. Ah, mirad. Vale, pues está muy simpático. Bueno, pues ahí estaría. La verdad que está simpaticón. Sí que para ser tan cascarrabias no hace nada. Yo he pensado que se iba a mover, iba a lanzarlo o cosas así. Pero bueno, parece que no hace nada muy especial. Pero bueno, la verdad que está simpático, ¿eh? No hace así nada especial. Y bueno, pues nada, por aquí ya veis. Es cascarrabias. Imagino que algo hará, a lo mejor con algún comando, con alguna cosa. Pueden que haga algo. O con el tiempo, a lo mejor acabe tirando a la mascota. Yo qué sé, vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, por ahí estaría. Nuestra una monturita para mascotas. ¿Ok? Vamos a ver si yo saco montura. Sí, sí, sí. Monturita para mascotas. Bueno, pues ahí estaría. El cangrejito cascarrabias. No, 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 no. Está metido. Ha sido para allá. Sin vergüenza. Y nada, pues eso. Que si os ha gustado, si os ha volado y tal, pues oye, dejadme en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a la manita. Compartidlo con los amigos, las amigas, con la gente de la demanda. Y nada más. Que ya seguiremos viendo los demás juguetitos y eso, pues para hacernos una idea. Pero bueno, este está muy simpático, la verdad que sí. Un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.